Bueno, mira, nosotros en las diferentes actuaciones que hacemos por ahí, cuando llega un momento tan mágico como este, que podemos abrir nuestro corazón y demostrar lo que sentimos y lo que le decíamos, entonces viene a colación una poesía que yo le dediqué al comandante por el invento loco ese que se le ocurrió con la mata, esa que dice que es la más grande, que hace todos los más, que tiene una rima un poquito complicada y por eso entonces nosotros le hicimos una poesía dedicada que dice a la siembra de moringa, ustedes me van a ayudar a mí, entonces ponen todos los reyes. La moringa es un arbusto oriundo del Himalaya y de alimento se ensaya en ese país. Y Castro que tiene el gusto de una oxidada jeringa como de la industria gringa, siempre ha querido zaparse, ahora quiere dedicarse a la siembra de moringa. Cuba con el alimento tuvo la cena segura, Cuba con el alimento tuvo la cena segura, porque nuestra agricultura satisfacía el sustento. Y eso no es tan suculento como el queso de moringa o la pera de coalinga. A lo largo de más de medio siglo, los presos políticos de los primeros años, los fusilados, ustedes que cumplieron prisión ya en la década del 70 u 80, los que cumplieron prisión más recientemente, yo me honro en haber estado entre ellos y los que están ahora cumpliendo prisión, hay todavía cerca de 100 presos políticos en Cuba y siguen encarcelando a otros. Los que realizan huelga de hambre, los que han muerto en huelga de hambre. Ahora mismo tenemos ocho activistas en Oriente en huelga de hambre, poniendo o protestando contra esos abusos constantes y no solamente contra esos abusos, detenciones arbitrarias golpizas, contra damas de blanco, contra hombres y mujeres pacíficos, personas de bien, sino también los robos constantes. Habla de dictadura, bueno, siempre robaron, robaron desde que empezaron a luchar contra el régimen anterior, siguieron robando cuando llegaron al poder. Se robaron todo. Y no pierden ese viejo hábito. Cuanto opositor anda con un celular o una cámara o una laptop, inmediatamente están buscando cómo quitársela. Y esos activistas están protestando contra todos esos abusos y contra todos esos robos. Así que aprovecho la oportunidad de estar con estos artistas cubanos, patriotas, cubanos, para mandarle en nombre de ellos y mío que estoy por acá, nuestra solidaridad y apoyo a los que en Cuba siguen luchando y enfrentando con firmeza y valor la represión de la tiranía. Es decir, seguro, gracias a ese coraje, a esa negación, se le va a dar candela a la siembra. Yo represento a la generación, bueno, de la década del 80 y eso, y caí preso precisamente el día primero de mayo de 1982, un aparato exagerado de seguridad del Estado, y eran como ocho o nueve y allí para... y me buscaron mi casa, pero era... la razón es porque yo hice un poema, que es un soneto, que está... está... bueno, para los que puedan tomar esta información, en el Diario de las Américas, del día 23 de abril de 1982, salió ese escrito con el pie de firma mío, y figúrase, eso no me lo perdonaron allá, eso era... Y el poema sencillamente decía, sí, era para hablar de los presos políticos, eso dice... Era la imagen de una cruz de Cristo, bien, 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 dice... Esta cruz la conocen los cristianos, como a su Cristo que de honor la llena, que con gusto cargó en su espalda buena el bíblico dolor de los humanos, pero existe otra cruz en los hermanos que sufren tras la reja su condena el afán de ser libres es la pena de los presos políticos cubanos y el exilio leal, como un coloso, carga con esa cruz tan defendida por aquellos que llevan sin reposo inmune la moral, la frente erguida, que están en el presidio tenebroso y quieren empezar su nueva vida.